Continuamos con Enfoque Matinal y en nuestra entrevista central nos acompaña Modesto Guzmán, quien fuera miembro del directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, sea usted muy bienvenido. Lamentablemente hay que decirlo así, Modesto, que fuera miembro. Sí, porque de acuerdo al fallo. Es un tiempo verbal en el que tiene que ir acostumbrándose durante algunos días hasta que baje la marea, ¿verdad? Correcto. Modesto, no te esperaba, estuviste con nosotros, creo que fue la semana pasada, y de la manera que hablamos, manejabas esto inclusive como una situación de momento, que se iba a llegar a un acuerdo, pero nadie se imaginó que iba a llegar hasta el día de hoy en una expulsión del Partido Reformista. Bueno, es que uno siempre cree en el sentido de la prudencia, en el sentido del buen juicio, en el sentido de lo que es sumar, en lo que es la lógica política. Además, tú no aspiras a una comedia. Dicen que lo único que raya en lo trágico es lo cómico. Entonces tú no aspiras a eso. Y eso realmente, te confieso que aunque no me hacía expectativas positivas con los resultados de ese juicio, sí, no pensaba que se iban a llegar a extremos de esa naturaleza que son inconcebibles. Por eso yo he dicho que eso esconde otras cosas. ¿Qué cosas esconde, perdón? Tú sabes que yo estoy en un... Ahora mismo se encuentra apoderado en un tribunal de este caso. Y debo ser comedido en mis expresiones, para no colidir con lo que se está tratando. Pero yo, cuando hay una exageración, una acción, tú le buscas qué es lo que hay detrás. Pues, porque no creo que eso... Que decir lo que yo planteé de manera firme y clara. Yo no creo que eso era para hacer ese tipo de acción tan contundente y tan destructiva. Yo no creo. Y tan ofensiva. Y realmente que lo afecta a uno porque lo llaman traidor. Y eso a nadie le gusta que le llamen esa... Los partidos políticos son iguales que las empresas que tienen estatutos, tienen reglamentos, tienen tribunal disciplinario. En el partido reformista y tribunal disciplinario, para encobar una medida de solicitud de expulsión, se supone que como todas las audiencias públicas, tienen que invitarse o citarse al que van a expulsar o al que van a interpelar. Y él defenderse. Ese protocolo y ese procedimiento se ejecutó. Lo que... Lo que... Hay un tema de procedimientos. Porque, según los estatutos, los... Las situaciones de cada quien se verifican dentro de su órgano, al órgano... Porque ahora este partido tiene ahora una estructura de lo que no es. Nosotros no hemos sido un partido de organismos. Ahora estamos nosotros copiando. Nosotros no hemos sido un partido abierto. Donde la gente se expresa y dice lo que piensa y lo que siente. Así fue que Joaquín Balaguer hizo este partido. Es decir, un partido democrático abierto. Entonces, se supone que si hubo una falta... Pues yo le llaman una falta de un miembro del DP... Eso tenía que conocerse en el DP. Una vez el DP conociera eso, entonces debía de tomar una medida. Sea recomendar al tribunal disciplinario o tomar una acción. Y la prisa, que siempre es mala consejera, no previó eso. Además, violaron el tema de los plazos que habían entre la fecha del depósito de la... Pero si ustedes ven, si ustedes se dan cuenta, la prisa de una sentencia que estaba, que según me dicen, tenía ya muchos días elaboradas. Muchos días elaboradas. De acuerdo a los estatutos del PRCC, ¿a qué le llaman alta traición? Para partir de algo que quisiéramos abordar. Pero eso se oía... Eso hacía tiempo que yo no lo oía, el tema del depresión. ¿Qué tipo que no oía eso? Porque eso se oía, ya tú sabes, en los juicios... En la Guerra Fría, se oía eso. De cuando la Guerra Fría, de los tiempos de Estado. Que fue el argumento utilizado para expulsar. Exactamente. Pero además, déjame decirte, un tema de tus derechos constitucionales, de tú expresar lo que tú consideres, lo que tú sientes, y lo que tú piensas, y lo que tú crees, y firmes, y yo no lo dije... Yo lo expresé públicamente, y lo expresé de manera clara y concisa. No con relación a lo que es la situación del Partido Reformista, con la situación de un apoyo de más. Nuestro partido vota por una reforma constitucional donde se aprueba la reelección. Yo no sabía, hasta este momento ignoro, que el ingeniero Federico Antón Valle haya sido presidente de la República, y que se estuviera religiendo. No sabía que se estaba religiendo. Pero volvemos al punto. ¿En qué parte de los estatutos del partido se refiere al argumento utilizado para expulsarlo? ¿Qué dice textualmente sobre alta traición? Eso habría que preguntárselo a ellos. Digo, con todo respeto. Bueno... Habría que preguntárselo a ellos, porque yo no lo encuentro así de resto. La verdad es que todo esto surge, y parece hasta mentira, y tú mismo decías, bueno, parece hasta un chiste. Porque viene todo de unas declaraciones que tú diste normal, y se ha vuelto todo esto, se ha hecho como una bola de nieve, modesto, a un punto tal que nadie pensó que en el caso tuyo, en el caso de Alexandra Izquierdo, también los dos, tienen posiciones, ahora mismo en el tren gubernamental, fueran expulsados de esta manera del Partido Reformista. Un tema... Ustedes son amigos, Kike Antún, todos son muy amigos. ¿No se sentaron a hablar de esto? Pero la única reprimenda que yo he recibido, política, de Joaquín Balaguer, la recibí por Kike Antún, por estar defendiendo a Kike Antún. El único boche que yo he recibido político, de nivel, me lo dio Joaquín Balaguer a mí, en una discusión mía con él, defendiendo a Kike, cuando la asamblea de San Carlos. Eso es un contrasentido, eso es una cosa que está fuera de toda lógica. Y yo creo que, no obstante todo lo que ha pasado, decía a veces, decía una expresión, señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Para mí me aluce que Kike está en una burbuja... O parece que él sabe muy bien lo que hace, porque se dice que él está, que él lo que quiere es disponer de las posiciones que ustedes tienen para gente de él y llegar a un buen pueblo con el gobierno. Pero, independientemente de lo que él quiera, tú no tienes que atropellar a nadie. Independientemente de lo que tú quieras hacer, tú no tienes que respetar a nadie. Además, cuando hay un partido donde se aplica la frase bíblica, que el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Pero dice, vete y no teques más. O sea, hay que ver que no incurren lo mismo. Tú revisas el historial, es decir, ¿quién traiciona y quién no traiciona? Es decir, eso no está en mi diccionario de vida, esa palabra. Modesto, ¿quiénes conforman el organismo que te expulsó? Cinco personas que la puso él para eso. ¿Quiénes son? Pudiera citar el doctor Tomás Beliar y lo otro no te puedo precisar los nombres así de manera porque no tengo un trato así muy directo con esa gente. Vamos a continuar ampliando más detalles con Modesto Guzmán. Cuando regresemos pues tenemos que ir a una parte. de Modesto, un alto dirigente político de la República Dominicana más que conocido, ¿qué va a pasar después de esto? De eso vamos a hablar ahora, Modesto. Cuando regresemos. Vamos a hablar, exactamente.